Atribuyen cierre de McDonald's a la baja en la calidad de su producto y no como fenómeno general en la isla. El presidente de la Canirac en el municipio, José Becerra Ruiz, opinó al respecto sobre este caso registrado en el pasado fin de semana, explicando que esta situación en esta empresa se está dando a nivel nacional, teniendo problemas administrativos y económicos, por lo que afirmó que el cierre de la sucursal es un caso particular de la empresa y no algo que sea general en demás restaurantes de la isla. Habría que ver si esto lo van a pasar a otro lado, sabemos que hay plazas que están abriendo nuevas cerca del muelle turístico, no sé si lo van a pasar a algún otro lado, sin embargo yo creo que es un problema, como comentábamos, a nivel administrativo, a nivel corporativo de esta empresa, creo que esta empresa fue adquirida hace dos o tres años por una empresa transnacional que se llama Arcos Cercal, es una empresa que maneja todos los McDonald's, desde Brasil, desde Colombia, México inclusive, entonces yo creo que han tenido un poco ahí de problemas desde el punto de vista administrativo, te lo comento desde un punto de vista personal, nosotros tenemos igual tratos con ellos y sabemos que ha sido difícil su mantenimiento, cuestiones de mantenimiento propios de un restaurante, se le está dando el mantenimiento adecuado, por lo menos la gente que hemos estado en ese restaurante, pues si nos podemos dar cuenta, comparado con otras franquicias del mismo tipo, como Burger King, te das cuenta de la calidad, te das cuenta del mantenimiento que se le da al lugar, del servicio, entonces ahí nos vamos a dar cuenta que hasta en esos negocios de comida rápida, si hay una diferencia, entonces yo creo, como ustedes lo pueden ver, yo creo que no es una cuestión de consumir, es una cuestión específicamente de ese negocio en particular, pues la verdad que yo creo que es más que nada una cuestión de la calidad del negocio que estaba manejando, yo te puedo decir que personalmente fui ahí, la verdad siempre el servicio no era el adecuado, ni la comida tampoco, era más, yo creo que más se sobrevivía, digamos, por la mercadotecnia que me dejan con los niños, lugar para fiestas o juguetitos, exactamente, P. Serra Palma dijo que Cozumel puede ser el lugar idóneo para seguir invirtiendo en este rubro de los alimentos y bebidas, siempre y cuando cuiden su calidad y servicio, añadió que la prueba de esto es que en últimas fechas han abierto nuevos cafés y se espera la apertura de nuevos restaurantes que seguro ofrecerán algo nuevo al cliente. No porque estamos viendo que se siguen abriendo nuevos cafés, nuevos restaurantes, van a abrir un bar aquí, el grupo de Beari, cerca aquí de donde está el Cine Cozumel, se abre uno acá en la 10, con dos Norte, no hay por sitio de taxis, van a sacar a abrir más cafecitos, como el Tapioca, en esa área de Coffee Bean, entonces se siguen abriendo nuevos cafés, y van a abrir ahorita uno ahí por Moby-Dix, que van a abrir ahorita uno, ya abrieron uno de pasteles, entonces siempre hay gente que está dispuesto a invertir, además de los que se van a abrir en la plaza nueva esta de Royal Village, pues siempre es bueno, yo siempre he dicho que es bueno que haya competencia, es bueno que haya restaurantes con conceptos nuevos, creo que Cozumel puede ser un lugar, puede ser algo que nos pueda distinguir, con restaurantes que valgan la pena y que ofrezcan calidad y servicio, sabemos ahorita, por ejemplo, va a bares como el 1.5 Sierra, pero para dar paso a un restaurante, entonces creo que hay espacio, siempre el hecho de que haya competitividad y que haya nuevos productos, va a hacer que la gente salga y consuma, y también el turista se acostumbra a salir y a comer fuera, creo que es algo muy bueno para la economía. Para Reporteros Sin Fronteras, con imágenes de Eduardo Bacap, informó Ricardo Méndez.